Y a pesar del invierno, de la nieve, de la parálisis del gobierno federal, en círculos políticos sigue el escándalo, por lo menos la controversia, porque Hillary Clinton no utilizó una cuenta interna del Departamento de Estado para enviar sus correos electrónicos. Yone Molinares nos tiene los detalles. La ponenica que tiene a Washington preocupado y ocupado sobre la posibilidad de Hillary Clinton y su potencial como candidata demócrata. Hillary Clinton le pidió al Departamento de Estado publicar lo antes posible los correos electrónicos que envió desde su correo personal, mientras era secretaria de Estado. Los republicanos le exigen explicar por qué no utilizó una cuenta interna para todos los asuntos oficiales. ¿Qué está escribiendo la secretaria de Estado en ese momento, Hillary Clinton, que no puede ponerlo en un correo oficial? Entonces, te preguntas, ¿qué está escondiendo? ¿Dónde está la transparencia que se debe tener en un gobierno? La comisión de la Cámara que investiga el ataque terrorista contra las instalaciones diplomáticas estadounidenses en Bingasi, Libia, exigió la entrega de los correos de la entonces secretaria de Estado. Clinton estaría amparada por una regulación de 2009 que no prohibía el uso de cuentas personales. La oficina de la exsecretaria de Estado dice que ya entregó todos los correos con contenido oficial. Luego de que Clinton saliera del gobierno, el presidente Obama emitió una directiva que prohíbe el uso de correos electrónicos personales por parte de funcionarios para su trabajo oficial, salvo contadas excepciones. Por lo que los demócratas dicen que Clinton no hizo nada ilegal. No va a ser problema para Hillary Clinton, es un problema político de hoy, quizás de mañana, pero la realidad es que como Jeb Bush también tenía su propio servidor de correo personal, como Scott Walker lo tenía, eventualmente los correos de ella también van a salir y va a pasar esto como para ellos tampoco ha sido problema. En lo que los demócratas y republicanos parecen estar de acuerdo es que esa práctica es un desafío para el gobierno, más aún con las crecientes amenazas cibernéticas. Y algunos demócratas Juan Carlos estarían preguntándose si de pronto sería mejor entonces que Hillary Clinton tuviera unos contrincantes también dentro del Partido Demócrata y pues mejorar un poco la situación y de pronto dudan de que de pronto Hillary Clinton no tenga más en su historial político. Hillary Clinton que no ha anunciado una candidatura pero para muchos ya es la principal opcionada. Muchas gracias Johnny Molinares desde nuestra sala de redacción.